hola amigos bienvenidos a la cuarta parte de cómo crear su propio rotador de links en esta sección estaremos editando el archivo adres que es el archivo donde pondrán sus links de referidos o los que deseen reemplacen los míos y pongan los suyos dentro de las comillas y una coma al final todos deben estar así de lo contrario no funcionarán empecemos el archivo que editaremos se encuentra dentro de la carpeta jc que es la que señalo la abrimos abrimos el archivo adres con nuestro editor preferido en mi caso uso el notepad más más les señalo sólo los links fíjense que no señalo las comillas y ahora confirmamos que cada links funcione como debe ser y eso ha sido todo no olviden suscribirse y darle pulgar arriba y siempre recuerden el conocimiento es libre y se comparte no olviden suscribirse y darle pulgar arriba y siempre recuerden suscribirse y darle pulgar arriba y siempre no olviden suscribirse y darle pulgar arriba y siempre recuerden suscribirse al canal y siempre recuerden suscribirse al canal